Los dominicanos eran furibundos operadores contra Cristina Kirchner cuando Kirchner era gobierno todavía, cuando Cristina todavía era gobierno. Y recuerdo que hacían operaciones atroces, ¿eh? Y las coavalaba el propio kirchnerismo. Había ciertos sectores dentro del kirchnerismo, ciertos militantes, que estaban prendidos de la joda de coavalar ese accional. Cuando yo iba revisando en diferentes sectores militantes ¿por qué encubrían a esa movida política? Estuve en INPA, que INPA estuvo ligado muchas veces a la lógica del FIT, del Frente de Izquierda, y también estuvo ligado muchas veces a la lógica de Patria Grande. Y yo terminaba viendo por todos los lugares donde yo buscaba ver cuál era la situación de relación de poder. En todos los sectores políticos, absolutamente todos los sectores políticos que eran antimacristas, se encubría el ascenso del macrismo. En todos, ¿eh? Había como una estructura donde todo coincidía para el ascenso del macrismo. Y al mismo tiempo te vendían el verso de la disputa entre ciolistas y no ciolistas dentro del kirchnerismo. Obviamente esa disputa existe porque si no, no hubiera habido las diferencias. Pero también te vendían la izquierda como una posición totalmente antinómica. Y en realidad vos te pones a revisar y decís no, acá no cierra, todo esto no cierra. Es un juego de danzas de máscaras y de engaños. No cierra. Y te vuelvo a repetir, todos estos boludos que se ríen, los nietos y los hijos de estos boludos, el día de mañana van a decir, papá, abuelo, ustedes son unos hijos de puta, hicieron mierda el país y el continente. Es que es así, es así, se caen de risa ahora y el día de mañana... Cioli es peronista, más que Tineri. Pero no se trata, el peronismo es un movimiento. Es como que me digas, Asís es peronista, Cioli es peronista, Rodolfo Walsh es peronista y John William Cook es peronista. Son lo mismo, no tienen un pedo que ver Rodolfo Walsh y John William Cook con Asís y Cioli. Sí, pero así lo que tiene es más... Bueno, pero yo con ese criterio te puedo decir, Allende es socialista, el menor de los Frondizi era socialista dentro del marco de los socialdemócratas, Gramsci era socialista, Chávez era socialista, Maduro la va de socialista y son todos diferentes. Maduro no es socialista. Bueno, Maduro se asume como socialista, sí, el partido PSV es socialista. Sí, pero, es decir, él supuestamente, pero él no es socialista, él tira más, digamos... No, en comunista que le llaman... No, no, más a un... digamos, le tiran más a un partido de ejército que a un partido de... Pero es que tiene que... a ver, es como que me digas que Rusia no tuvo partido comunista porque estaba el ejército. Es ridículo si lo que plantea el partido comunista es la administración y aparte, ¿el peronismo qué es? Si Perón era general. ¿Qué fue el go? Sí, pero Perón tiraba más para... a ver, los militares lo que tiran, tiran para ellos. Lo que era Perón, lo que es... hablan de Perón, ¿no? Y Perón era... tiraba para el pobre, tiraba para la gente y que a la gente, a la gente, Perón le regaló un montón de cosas. Bueno, cuando Chávez arrancó también hacía toda una cuestión... Bueno, y la gente que lo que hacía, se sacaba el parquet para... se asaba. Uy, todavía estás con eso y las patas en la fuente y demás. Bueno, en fin. Y el pan negro y todos los relatos. ¿Y cuál es la línea irigoyenista? ¿Quiénes eran los irigoyenistas? Estamos hablando de lo mismo, ¿me entendés? Cuando hablás de partidos históricos... Los partidos históricos eran... eran porque antes la gente vivía... era más consciente de lo que hacía. Hoy en día no, hoy en día no le importa. Todas las estructuras partidarias son estructuras de poder. La mayoría de los partidos a lo largo de Europa y de distintos continentes... han sido partidos militarizados o militares. La mayoría. De hecho, los nacionalsocialistas... Fijate cuántas vertientes tuvieron, que tuvieron a personajes como Stalin o como Hitler, incluso. Mussolini era militar también. Tenía toda una conformación militar, una estructura militar. Y era un fascista. Los faceras negras eran eso. En todos los casos, vos tenés partidos militares. Franco era militar. O sea, con el criterio de que... No sé, a mí me parece que acá la cuestión pasa por revisar algunas cosas más interesantes. Por ejemplo, Escaladuría Nortiste demuestra que toda la estructura de la nación argentina... está atravesada por los intereses británicos. Y que esos intereses a través del tiempo se reacomodan y no son tocados. Los intereses británicos están ligados a una lógica bancaria puntual. Y tienen una mentalidad sobre el uso de las materias primas y si es necesario detener colonias para la adquisición de las mismas. Entonces, digo...